Tengo un beso, tengo un beso, tengo un beso Tengo un beso, tengo un beso Todo el mundo bajo el agua, aquí no están mirando Tú estás todo mojado, me tienes flotando Son solo dos amigos que estoy escuchando Uno no te acadrones y me estoy drogando Si me ves a la cara yo no siento nada Supe camisa de espalda, otro te está chillando Todo el mundo está rondo, si yo te contara Dime si era mentira, que cambiaste tanto Tú, siempre duele Dime que ama, que te parezca a mí Yo te daba castillo, apagaba la luz y te sentía de nudo Chorita va bien, si no se sostiene Una movie porn, pero conmigo tú no actúas Está cayendo la noche, yo solo vio un glock Igual le planto cara sin tener una glock Me metí una pastilla y no me fui de oberto Salí todo tapado de los flashes, oh my god Primero fecha en el tour Se la suburban para el aeropuerto bien high Del aeropuerto directo vamos pa'l hotel Y en el hotel me espera, no te quites la fly Veintitrés, como si fuera Jordan yo llegué y la clave Pa' colmo este dinero yo te lo enterré Y ahora estoy prisionero como el lobo de corte Como el lobo de corte y esta cara de Cartier Si fuera diferente yo te hacía hasta un bebé Pero saliste mala y eso lo sabes muy bien No puedes fingir en mi cara, no puedes, baby Tú, siempre dale Dime qué amas que te parezca a mí Yo te daba castillo, apagaba la luz y te sentía de nuevo Shorty te va bien, si no se sostén Una movie porn, pero conmigo tú no actúas Y ahora estoy en mi cara, no puedes, baby